conoce tú esta fruta que te estoy presentando ahí la has comido esta fruta en el patio de tu casa tienes una manda o árbol de esta fruta sabe la vitamina que tiene esta fruta y los minerales sabes a qué enfermedades ayuda a combatir esta fruta sabes cómo se llama bueno te diré cómo se llama es la guanábana es una fruta muy popular en sudamérica américa latina el caribe y aquí en república dominicana tú ha tomado el jugo de champón ha tomado el jugo de champón a equisito o ha tomado el jugo de limón con guanábana o guanábana con leche esta fruta es exquisita toda una delicia la guanábana te ha comido tú un trozo de guanábana mira la vitamina la guanábana tiene vitamina a b y c también tiene minerales como como fósforo sodio entre otros la guanábana ayuda a combatir enfermedades como el cáncer quienes tienen problemas del hígado quienes sufren de la presión también de hipertensión arterial también los que sufren de estreñimiento tienen que consumir mucha guanábana ya sea en jugo verdad o también comérsela de manera así natural porque la guanábana es exquisito y te aconsejo que se te tome tu jugo de champola si tú no ha tomado el jugo de champola tómate tu jugo de champola la guanábana yo quiero también que tú si tú que me está escuchando de tu opinión tu punto de vista respecto al agua nábanas ya que es una fruta sumamente deliciosa y exquisita la guanábana es esta fruta que ustedes están viendo aquí miren su característica y yo quiero ya yo le dije para qué sirve la guanábana la importancia de la guanábana las vitaminas de la guanábana y también los nutrientes de la guanábana yo quiero que ustedes me ayuden también a que los demás seguidores puedan entender por qué es importante consumir guanábana yo quiero que ustedes consuman guanábana porque la guanábana es sumamente importante los que sufren de cáncer la están consumiendo mucho porque ya saben de los beneficios y también los médicos se la aconseja mucho que consuman la guanábana el jugo de guanábana bueno mi gente ya que le he hablado de la guanábana recuerden siempre seguirme a través de nuestras redes sociales como josé alcántara hochi hochi te informa hijo de diputados y también seguirme en facebook twitter instagram y youtube con los nombres que ya dije anteriormente y visitar nuestra plataforma digital hochi te informa puntocom